3 de recursos, me voy a quitar la SORTEX FAMBURB Ahí me han puesto mucho, eh Hecho, hecho Venga, cambia, tu uso Vale, ya he metido ahí uno de lana Ah, sí que lo veo, a la mil maravilla Mira, hay dos de lana ahí adelante No vamos a llegar Mira, ahí hay más lana No, sí, lo que estoy buscando es tierra, tío Espérate, aquí también hay lana Ahí abajo hay otro cofre, eh Aquí hay lana Pues, oh, y ahí hay más lana Y ahí hay otro cofre Uy, uy, uy Es que me voy a morir Es que me voy a morir Mira, ¿sabes qué te digo? Me mato Mira, ya tengo Ya tenemos cuatro de lana Oye, ¿me teleportas cuando me mate? Eh, sí, esperas un momentito A que llegue arriba, sí Ah, sí, estoy viendo cómo sube, mira, mira Mira cómo es la de los pingüinos Pero mueve las alitas Tiene que mover la salita A ver, un momentito, tengo que escribirlo ya Un momentito TP No, ¿qué tengo que escribir? Hombre pingüino primero, ¿no? No, pulsate y pulsas la flecha arriba Pone pix Entonces, eh, TP Eh, primero hombre pingüino, ¿no? Sí, tú pones A ver, ¿cómo haré? Espérate Venga, ya, dale Barra TP Barra TP Pichurra, hombre pingüino Primero pichurra, ¿no? Primero pichurra Hombre Primero el jugador objetivo Lo ponen aquí en pantalla Que estoy señalando con el dedo Como un imbécil Cuando la gente Oh, tío, se me va a pasar Ya se me va a pasar el tiempo Bueno, pues luego lo evito Sí, luego ya cortas, ¿no? Luego haré un corte Algo raro, cutre Venga, dale Vale, salto Adiós, mundo cruel Mira, me ves piña por aquí Venga, dime cuándo le das Vale Tres Dos Uno Dale Dale, dale Ya le he dado Te veo aquí conmigo He notado un estremecimiento En la fuerza Y hay una puta araña Que me está mirando Con cara de lo Oye, que he metido aquí Cuatro de lana, ¿eh? Y aquí hay seis slabs Vale Cuatro de lana A ver, vamos a ver Vamos a buscar materiales Objetivos A mí ese cerdo de ahí Es muy suculento, tío El spawner de cerdo de ahí Es muy suculento Sí, 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 sí El spawner es muy suculento Pero aún no falta mucho Para llegar a ese spawner Ah, mira Por aquí ya puedo pillar cosas Hay muchos slabs Rompiéndase con las manos Dios mío Este de... ¿Eh? ¿Por qué no me lo has dado? ¿Por qué no me lo has dado? ¿Está bueno? Mira, aquí tengo slabs Así que voy a usar Debajo, eh, debajo Vale, este sí que me lo has dado Entonces Aquí hay dos de tierra Uno de estos Esto lo hemos vaciado Es que me da un miedete Me da un miedete Ahí estamos Primero tenemos que hacer Un pico de madera ¿Verdad? ¿Sí? Sí Oh, 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 oh Pues pico de madera Bueno Tampoco ha estado tan mal La caída No podría haber caído más Esto lo guardo Y ahora Vamos a crearnos Nuestro primer pico De madera ¡Pero me cago en! Y lo que me sobra Lo meto aquí Y ahora Ya podemos Empezar A picar ¿El carbón lo puedo picar Con un pico de madera? Mira, tengo Generar calamar Un palo Roca y un... Oh Un brote de roble Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí Tengo que llegar sí o sí A casa Tengo un brote de roble, tío Pues... Qué nervios ¿Dónde estás? Vale Llegaré sin problemas Llegaré sin problemas, chaval Ya tenemos árbol ¡Un árbol! ¡Un árbol! Eso es prácticamente Lo más importante, chaval Tener un arbolido Venga Ya tenemos algo más de... Cuando Cuando llegue arriba Pues se la ha pasado mañana Ya tengo ya uno de roca Y... Este tronco Y... Esto ya no Esto ya no lo quiero Venga, 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 venga ¡Sí! ¡Sí! ¡He llegado arriba! ¡He llegado arriba! Esto de piedra también lo quiero Mira, tengo 13 de roca, tío Con los 13 de roca voy a hacer Un pico y slabs Oye, si me cargo Uno de tierra que está al lado de... Uno de agua ¿Qué ocurre? ¿Se libera el agua? Yo creo que sí De hecho, se supone que se libera el agua cuando lo tocas Aquí tenemos uno de agua aquí al lado Que no hemos... Pues ya he liberado otro de agua Nos va a hacer falta, eh Mira, aquí tenemos uno Vale, vale, vale Vamos a ver Me voy a hacer un pico de piedra Ahí estamos Yo tengo un pico de madera ya, eh Y ahora voy a subir con dos de carbón Un bloque de algo Y... Ah, sí, un bloque de madera Vale, de puta madre Madre mía Entrego cositas No mucho Pero voy trayendo... A ver, para arriba tenemos sitio Para arriba tenemos sitio Me da mucho miedete Mira, aquí hay... Miedete Otro de piedra Pues ya podemos Cuidado con este árbol, eh Mímalo Oye, ¿y eso va a crecer aquí? ¿Dónde está? No ¡Sí! Te lo aseguro ¡Oh, tenemos un brote de amedul también! ¿De dónde sale este brote de amedul? Estoy por llorar De emoción y felicidad Pues... Ahí hay otro... ¿Ves ahí? ¿Ves ahí que hay...? Pues este de agua lo ponemos aquí ¿Qué no me deja...? Ah, porque primero... Tiene... Tenemos que poner los slabs Pues vamos a poner slabs Pero no tenemos slabs Ah, bueno Pues usamos un tronco Espérate Maldito... No, yo... Tengo slabs Tengo slabs de piedra ¿Dónde quieres poner slabs? Yo tómate las pasas Si tú haces algo No, 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 no Yo tengo aquí slabs Y con estos slabs Lo que vamos a hacer Va a ser liberar este de agua ¿Ves? Y ahora sí puedes plantar aquí ¡Ole! Ya puedes plantar aquí Y nos estamos acercando más al cerdo Y ahí al fondo ¿Ves allí donde estoy apuntando? Hay otro cofre más Así que... Nunca viene de mal De más ¡No, no, no, no! ¡Me cago en la telaraña del demonio! Pero suelta a mi hija de puta Aquí Ya está Yo estoy tonto Me he quedado con todos los slabs Pero bueno, da igual Tenemos un calamar, tío Un calamar Y tengo libros ¿Dónde? Mira que bien Uy, si hay un montón de niveles para abajo Mientras que no caiga En serio, esto mola Mucho más de lo que yo pensaba, ¿eh? Te lo juro Si no, no me voy a ofender a nadie Yo pensaba Esto iba a ser una mierda No, no, no Es una pasada Es que aquí Es muy divertido Y más cuando lo haces con gente Ya me doy cuenta Ya me estoy dando cuenta Niano, niano Ya voy con Cuatro de tierra Tres libros Una roca Y otro de árbol Yo me sigo llevando Madera A ver si estoy a punto De morirme Yo igual Yo me voy a ir dentro De cero coma Pues, aquí ya ¡Ah! Aquí ya sabes Aquí ya suicidio Suicidio con Steve No, no Que como no lleguemos ¡No! ¡Me cago! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Ahora sí que he estado a punto Debería terminar Un yoyazo De los que caben Tres en un kilo ¡Uf! Puesto nerviosa Vale, y a mí me quedan dos corazones Así que voy a soltar lo que tengo Y... Suicidio, tío Es lo mismo Lo que pasa es que la puta tela araña No me deja Yo sigo subiendo para arriba Vale, y ahora me meto por aquí Por el medio Y ya está Y pasó de caerme otra vez ¡No! Por aquí, hijo de puta Bien, he llegado Oye, este cofre ¡No! ¡Otra vez! ¿Te has caído? Tres veces Llevo ya Me he caído Pero no he muerto Me jodería un montón Porque tengo... Tengo cositas, tío Tengo... Yo estoy esperando Que no te suicides Para suicidarme yo Y así... ¡Ahí estamos! Vale, ¿dónde está el cofre? Oye, estamos bastante adelantados, eh Parece que no Pues tenemos que poner ya una cama, eh ¿Dónde has tomado el suicido yo? Eh, me suicido yo Que yo soy más noob ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Mira, ¿ves? Ya he visto ahí el... Si ves mi vídeo Vas a ver claramente El portal de Llen A ver En tres, dos, uno Tres, dos, uno Hazme TV, ya TV, 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 TV Ya está, ya está, ya está Tranquilo Bien, pues si ves mi vídeo Verás claramente Como ahí está el portal de Llen Ya lo veré, ya lo veré ¿Por aquí abajo dices? Sí, sí Aquí mismo Pa' abajo Ahí está Aquí Pa' abajo Hay otros spawners Y hay una cosa blanca dentro Que mucho me temo Que son esqueletos, eh Nos podremos hacer una rampa de experiencia Pero eso va a joder Ah, no Se está haciendo de noche, Rave ¡Me cago en! Esto... A ver, pingüinete ¿Tú ya tienes puesto los comandos? Sí Te he dado P, te he dado P ¿Recuerdas? ¿Para qué? No sé ¿Por qué comando querías? No, no Yo digo No digo, no digo Vale, eso digo Pa' que te metes Te petes Ah, vale, pues Ya Ya lo tengo Suicídate Vale Esto hay ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! Vale Tres Dos Uno ¡Vamos, pues ya! Mira Estás aquí Vale ¿Qué tal? Dale Desde luego Uy Se ha forzado la interrupción No consiste Por el joder remoto Pues yo estoy bien Pues mira, ¿sabes qué? Pues voy para adentro Vale Me iba a crear una cama Ahora un poquito Un poquito de lag ahora, eh ¿Sí? Vale, ya estoy Estoy aquí Estoy aquí Oye, ¿dónde ponemos la cama? Mmm, una es la de la otra Solamente tenemos una ¿Pero qué tiene? ¿Solo una? Pues no, no, no Hay que conseguir dos, tío Tenemos que conseguir Tenemos que dormir los dos a la vez Si no, no mola Vale Aquí O lo hacemos bien O no lo hacemos Pues nada Ahí veo yo una de tierra Que me está llamando Y ahí abajo Ahí abajo hay algo Hostia, me he dado ¡Oh! Tengo una semilla, chaval Tengo una semilla Una semilla Una semilla Una semilla de semillas Y no me cogí el pico ¿Por qué? Porque soy gilipollas Voy para arriba Una semilla Podremos plantar Yo he pillado una calabaza Sí, pero las calabazas No se comen No, pero las sandías Sí Y vi antes Ah, ya veo yo Hay una sandía Es que claro Las calabazas ¿Para qué me pueden servir aquí? Para nada Pues voy a intentar Piar la sandía Y aquí He visto un cofre Sombrero Una vaca Tengo una vaca Tengo una vaca Y un O, tío, una vaca Pues me vuelvo Ya me estoy poniendo nervioso Y todo, ¿eh? Cago en Vale Así Así Esto aquí Es No Es que ahí Hay una sandía Es que quiero coger la sandía O sea, sí La sandía mola, ¿eh? A ver No es que vaya a dar La bomba Vale A ver si Esto Se... He perdido todo He perdido una vaca Joder He perdido una vaca Amtp en 3, 2, 1 Ya Amtp No, no Que te voy a ponerlo ¿Sabes? Que se me ha borrado Ah, vale Estoy... Barra tp Hombre pingüino Pichurra Lo voy a dar Lo voy a hacer en 3, 2, 1 Dale, 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 dale Ya está Otra vez Ya, dale Venga Vuelve a darle Ya Dale ya Ahora Bueno, he perdido algún corazón Pero no pasa nada Qué lastima, tío He perdido una vaca Sí, tío Eso da mucho bolsaco Tenemos un aldeano Si pongo una de tierra aquí Vale Otra aquí Ya tenemos un aldeano más Y... Y aquí Y aquí Probando No me lo ha dado No me ha dado la lana Se ha perdido Oh Tala Otra lana Vale, ahí veo yo una de lana Pues vamos a poner Y... In 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 Nieve Madera Y aquí La lana Ah Un cofre Este fue el que cogí antes Y... Me moría Marí ¿Dónde vamos ya? 27 minutos Pingüe Sí Grabamos los capítulos De estudio uno mío Sí, eso es lo que voy a hacer Bien, ya tengo la sandía Siete pillado Pues ahora tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver In 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 Mira, otra lana No sé si fiarme de una hoja Nino, nino Volveré Yo no sé si intentar coger Cogerlo desde aquí Bien Tengo tres de lana Y siete sandías Eso significa Ole tus huevos Eso significa que ya no tenemos Por qué morir de hambre Bueno, espérate Que las sandías tardan en... Las sandías tardan en reproducirse Y no me ha dado la madre que la parió El carbón lo tengo yo Menos mal Ya le he metido todo lo que he pillado Ahí Pues nada Por aquí lo vamos a dejar Que habrá hecho un corte de en medio Y... Bueno Nos vemos Adiós